Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Mauro. ¿Qué? Acaba de mover algo en la cámara. ¿Cómo siempre? Ella, quieto, no. Espérate que moví algo. Yo soy Mauro. Y yo soy Pauly, la nueva roja. ¿Mandela? Oigan, en la cámara yo no sé por qué no se ve el rojo que tengo. ¿Qué tienes ahí? Ah, las gafas. Pero en realidad es como un cereza. Te ve linda. Y también se ve naranja, pero bueno, poco a poco va cogiendo. Sí, yo siento eso. No se ve naranja. ¿Extrayó el naranja? No. Bueno, chiquillos, hoy, en el video de hoy, vamos a estar leyendo muchos de sus comentarios porque... Hace mucho no hacemos esa dinámica, entonces vamos a estar respondiendo, bueno, de todo. Riendo. Últimamente, a pesar de que hace mucho no lo hacemos, ya dejaron de mandarnos los comentarios mamones. Sí. Aburridos. Hay uno que otro. Hay uno que otro, pero eso. Entonces creo que la gente por fin entiende que hay que dejar a todos ser. Sí, exacto. Pero... O a lo mejor, yo ya no interrumpo. ¿Te interrumpiste? Sí. Pero mientras tanto, pues ustedes ya saben que me cambié el look, entonces dije, ok, Mauro también se tiene que cambiar el look, así que... Pero Paulis me tiene preparada una sorpresa, no sé qué color es. Este pelo hombre se va a ir. Adiós al blanco amarillo. Y hello a un nuevo pelo. Así que antes de empezar con las preguntas, vamos a preparar. No hemos tendido cama. Bueno, yo todavía no te he dicho el color amor, pero... No me he bañado porque Paulis me dijo que no podía bañarse. Bañarse. Bañarme. Vamos a ver qué color nos tiene preparado. Vamos a hacer un cambio extremo y vas a ponerte este mismo tono. Y pecas. Y pecas. Y pecas. Pecanse, 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 pecanse. ¿Es negro? Este es azul. ¿Qué rico es esto? Azul. Huele como a un jabón. Ya le echaste acá amor, ¿qué color? ¿Y esto qué es? Esto es como un tratamiento para potenciarlo. Para que haga más duro. Dice que hay que humedecer un poco el pelo. Y luego ponerle esta cosa. Vamos a ver a qué color sale aquí. Más azul. Más azul. Es como negro. Como azul negroso o negro azulado. O oscurito, ¿no? Es como tan... Tan... Pero si queda así o queda más clarito. No lo sabemos. Estamos experimentando amor. Vas a ver tu experiencia en los tintes. No sé. ¿No? Digamos ayer que me lo pinté. Yo empecé a mirar todos los tonos que tenía. Este era el original. Yo lo mezclé con este y con este y quedó este. Bueno, pues es cierto lo que pasa. Así quedó. Y voy a revolverlo con un implemento que le compré a Mauro y que nunca usó. Y ahora lo uso por este lado. Voy a hacer así. Bueno, ya vimos qué color es. Ahora yo mientras tanto, mientras Paulis prepara este, voy a poner el trípode y el lugar donde me van a echar la tintura. Y te vas a agradecer el pelo. Me voy a meter el cabello. Y vamos a ir respondiendo. Comentarios. Reaccionando a los comentarios. Ya mamón. Ya mamón. Ya nos vemos. Chau. Bueno, obviamente necesito ponerme unos guantes para no mancharme las manos de azul. Y pues el color de Mauro es más fuerte. La verdad es que estoy experimentando, no es que yo lo haga. Pero pues hay que experimentar, hay que hacerlo y hay que arriesgarse a veces en la vida. Bueno, les voy a mostrar aquí en cámara más o menos el color. Bien potente. Quiero que mi azul sea como tu ropa al hacer azul y rojo. Y eché este el amarillo. Azul y rojo. Bueno, esta camiseta la puedes dañar. No. Y entonces... No me ensucias nada, por favor. Amor, en serio. Si cae azul, ¿qué? Ahora vamos. Bueno, antes de empezar con la reacción, lectura, bueno, de los comentarios, yo quiero preguntar si es que nosotros hemos cambiado, nos volvimos mejores, no nos interrumpimos. Yo siento que... Yo siento que hemos mejorado en muchas cosas con respecto a eso, pero pues si pasa y lo hacemos, como que nos interrumpimos, no pasa nada. O sea, como que tampoco es que se acabe el universo. O la gente ya se dio cuenta que lo hacemos sin querer, porque ese era el comentario que más recibíamos de hate, ¿no? Como... Mauro es un... Un opresor. Un opresor, que yo no sé qué. Lástima a Pau, que son sus palabras. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, con el primer comentario. No voy a decir los nombres, ya saben, los comentarios malos no nos interesa como que le caiga hate a alguien, si no lo hacemos porque nos gusta reírnos de nosotros y de ustedes, que a veces comentan unas cosas... Muy locas. Muy loquitas. Mauro, desconozco las razones por las cuales ya no estás haciendo videos en tu canal, justo cuando mal nos necesitaban. Hay una canción que hasta el sol de hoy no existía, es una versión acústica de y me trata, 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 bueno. ¿Qué pasa con eso, mi amor? ¿Por qué no vuelves a tu poder? Bueno, hay dos cosas, ¿no? La primera es, este año sí voy a volver al canal, no sé con qué tan, con tanta fuerza voy a volver, porque la explicación es por qué lo dejé. A mí me reportan todos mis videos con copyright. Quiere decir que yo no monetizo por todos los videos. Tengo más de 400 videos en el canal de música que no me representan mi ingreso, no muy grande. Entonces es un esfuerzo muy grande para no ganar. Y como ustedes saben, nosotros tenemos que pagar recibos y todo, entonces me ha tocado enfocarme en otras cosas. La música sigue fuerte, este año viene música, pero de otra forma, ¿sí? Entonces sí quiero volver al canal de música, pero a mi reto. Oye, Mauro, ¿no tenemos una bata? No, yo no tengo una bata. ¿Yo te lo quería? Bueno. No. Ok. Bueno, dice esto. Con relación al último video que grabamos con Agentes de Mentes de Corrientes, dice Los amo, pero Paulis me estresó en el video. Si es un reto, hazlo. No lo dicen a la onda, ¿no? Si no, quiero ponerle E. Si es un reto, hazlo. Honestamente, a mí también me estresó mucho, Paulis. Ahora, yo lo entiendo, ¿no? Ah, ¿tú lo dices? No, no, no. Ah, yo sí lo digo. Honestamente, a mí me estresó porque son tal los nervios que con la máquina prendida ya estaba cagada del susto. Entonces es como, oh, oh. Ah, ¿qué es esto que cayó acá, azul? Sí, claro. No. Amor, yo te lo dije. Mi camiseta preferida. Ah, sí, claro. Bueno, ¿qué dices tú acerca de tus nervios? Bueno, la verdad es que hacer ese video fue para mí un reto. No sabía que le tenía como tanto miedo o... Pavor, ¿no? Como pavor a esas cosas. Y la verdad es que en días anteriores yo lo había hecho con Mauro. No sabían, lo habían hecho a nosotros dos. Para probar la máquina, ¿no? Subió bastante, yo creo que subió hasta 10 y me pringué. No, no, estaba en 4 o en 5. No, 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 subió más, aceptalo, mi amor. Porque el señor, el señor lo hizo progresivo, sino que luego lo hizo un jalonazo muy duro y pues yo me asusté y dije no. Entonces, pues obviamente ya venía predispuesta a que me iba a doler y a que me iba a dar muchos nervios. Aparte que, pues no sé qué tan cierto sea, pero pues ya lo he escuchado varias veces. Uno no sabe cómo actúa su corazón. Entonces, por eso el juego obviamente tiene sus recomendaciones y es obviamente para adultos, ¿no? La verdad es que con esa cantidad de corriente que nos pasamos, no, no, es muy difícil que pasear. Entonces, no es eso lo que tú sientes. Sí, nervios. O sea, no nervios de que vaya a fallecer o algo así. Esos son nervios incontrolables porque le da miedo ya coger las cosas pensando en que le puede pasar un poquito de corriente. Bueno, dice, según mis cálculos, el ahorro lo hicieron para ahorrar en un año dicho valor y no en 6 meses. A menos que durante 26 semanas dupliquen la cantidad del ahorro. Está súper esas ideas. Estoy haciendo cuentas de algo que me dé similar, pero a corto plazo. Con respecto a ese comentario les queremos decir, este es un ahorro para un año. Tienes razón ese comentario, pero como lo vamos a hacer entre los dos, pues va a ser más rápido. Se hace en la mitad del tiempo. Entonces, eso era lo que queríamos decir. Oiga, actualizando eso, esta semana no hemos metido plata en ese abad. Disculpa. ¿Tú ya metiste? Sí, yo metí esa semana mi dinero. Yo no he metido, tenemos que meterlo. Te falta solo un solo. Ahorita les mostramos que salga. Para ir mostrando, la idea es apoyarnos entre todos y decir, esta gente está ahorrando, nosotros también ahorramos. Las monedas si sigo firme, seguimos firmes. No venga, amor, este no lo había visto. ¿Qué? Yuli Díaz nos donó 10 dólares. Está lindo eso. Gracias, Yuli. Sí, yo no lo había visto. Yo no lo había visto. Dice, este va para el sobre. Muchas gracias por los tips, me van a servir muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Estamos muy contentos. Yuli Díaz. Para los que no saben de pronto de lo que hablamos, nosotros en el canal tenemos la opción activa, cerca la barra donde están, bueno, cerca abajito del video, dice un botón gracias, que es un corazón con pesos. Esto está ahí para la gente que quiere, para los que no tranquilos, no nos estamos pidiendo nada. Pero a los que nos apoyen, muchas gracias porque obviamente eso hace que nuestros ingresos del canal sumen un poquito más. Entonces, Yuli, muchas gracias y a todos los que han, esto sí lo hemos agradecido siempre, a todos los que han donado, muchas gracias. Dice, pregunta para el video. Jamie, preguntas, ¿cómo ha sido la convivencia entre ustedes? Dale tu primero. Practifica. Bueno, en general ha sido muy buena. El común de nuestros días es, pues nada, de apoyo, de mucho amor, de mucha comprensión. Pero no vamos a negar que sí hemos discutido y a veces discutimos porque pues somos diferentes y hay veces que uno piensa de una manera y el otro piensa de otra. Sí. Discusiones no, así como golpes. No, nunca. Discusiones. Discusiones. Bueno, no, no voy a seguir así. No, está bien, pero pues si entiendo a lo que te lo quieres, pero jamás en la vida me pelearía con nadie, espero. O sea, uno pone su punto de vista y pues obviamente pues uno debate y el otro dice algo y así. Pero pues yo pienso que eso es normal. Siento que a raíz de eso nos estamos conociendo más también, ¿no? O sea, primero que toda la convivencia ha sido muy bien. Hacemos buen equipo, en realidad hacemos muy buen equipo. Pero pues no quiere decir que no hayan peleas. Sí, porque todo sea. O sea, siempre hay peleas. Y las podemos decir en general, por ejemplo, bueno, en el video anterior dijimos que Paulis tuvo un inicio de año más bajito. Y esto no es que sea una pelea, pero sí tenemos como, bueno, tranquilidad, hay que organizarnos, no pierdas la calma. Y entonces pues esas palabras que uno quiere dar de aliento, hay veces a la persona no le llegan como así, sino no me presiono, no está. O sea, esas discusiones las tenemos como las tiene todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros intentamos sacarlo mejor. Entonces después de las peleas, intentamos hablar porque peleamos, ¿no? Y eso creo que es lo que hace que uno se conozca más. Ahora también, a raíz de la forma de ser y de conocernos más, yo no les voy a decir exactamente, pero yo me he dado cuenta que sí tengo algo de toda la vida. Como una condición, ¿cierto, amor? Sí. Que hay que investigarla y eso, pero eso me ha dado curiosidad para investigar acerca de mi manera de ser siempre frente a los problemas de nosotros. Detrás de las peleas siempre viene algo positivo. También podría ser que hay parejas que pelean y de pronto dicen, ¿sabe qué? Es mejor que no estemos juntos. Eso también puede ser positivo para alguien, ¿no? Sí, claro. No estar gastando su tiempo, ni, bueno, gastándonos, sino no estar ahí su tiempo cuando no va a cosechar lo mejor que puede en su vida. Exacto. Entonces, las peleas hay veces están como subestimadas y la gente dice, no, qué feo que te lee. Ahora, el respeto nunca lo perdemos. Uno que siempre nos pasa es la forma de hacer aseo. Eso es normal. Yo tengo una forma de hacer aseo y a mí, o sea, no es por pelear ni nada, pero a mí no me gusta mucho algunas cosas que Mauro hace cuando hace aseo. No estoy diciendo que lo haga mal, pero yo tengo una forma de hacer aseo y a mí me gustaría que Mauro lo hiciera como yo quiera. Pero pues, uno no puede, como uno tiene que entrar a mediar. Mira, yo, ¿lo hago yo o lo hace este? No, bueno, en nuestro caso. Sí, yo creo que en ese caso, o sea, en ese como, ese pequeño ejemplo sirve para aplicar a muchas cosas. Uno no puede hacer cambiar a una persona porque quiera. Porque detrás de hacer cambiar en esas cosas, ¿no? En cosas como importantes de pronto, ¿no? No estamos hablando de tontería. Pero yo creo que en ese esfuerzo de hacer cambiar a alguien, se puede romper la relación. Sí. Uno siempre va a cambiar, uno todo el tiempo se está adaptando, está mejorando o intenta mejorar a eso. Pero que la otra persona diga, oiga, no, cambie su modalidad de hacer aseo. Después es, oiga, cambie lo que come. Cambie cómo se viste. Entonces, finalmente es como, pues... No me gustas. No me gustas y no quiero otra razón. Entonces nosotros como que intentamos no ir hasta allá, sino poner nuestros punticos claros. Ajá. Pues que yo pienso que eso no es importante discutir, o sea, cómo poner su punto. Y también escuchar al otro. Todas las parejas, si ustedes están en pareja y saben cómo es la dinámica día a día. Y hay veces que uno está, se levanta frustrado, triste, bravo, feliz. Y es un avance cada día. Entonces, eso es como, a convivencia, nada más. Ahora, también yo lo que sí digo, que eso sí lo tengo desde hace mucho, incluso antes de conocer a Fauris. Es que tener la razón en este tipo de cosas es totalmente subjetivo. No estamos hablando como de cuánto es 2 más 2, es 4 y tengo la razón, ¿cierto? En este tipo de cosas tener la razón es tan subjetivo que lo que la otra persona piense también es importante. Y no tiene por qué cambiar de pensar o de hacer o de actuar. Entonces es mejor como, yo soy así, tú eres así, pero podemos convivir así, sí, y tal. Chévere. Un comentario de alguien que ni siquiera pone el nombre, obviamente, dice... Qué fastidio de tipo. Pobre vieja, aguantarse a ese man es un zapato apretado. ¿Qué te puedo decir? Estos comentarios normalmente los leo y me río porque obviamente la persona que está acá no me conoce nada. Y seguramente habrá visto un video donde no le caí bien. Y ya juzgó. Y juzgó. Y aparte de todo lo que yo siempre he dicho, no tengo una vaina mágica para caerle bien a todos. Intento ser lo más natural en los videos, intento tener chispa, eso sí, y comunicar, pero nunca me esfuerzo para fingir estar sonriente, gritón, o estar triste, o estar... Es algo como el día sale. Y si ese día no le cae bien, pues tendrá sus razones también. Algo que siempre me gusta de Mauro es que nunca pretende ser ante otras personas. Él siempre es así. Él siempre es como es. Es su personalidad, su manera de ser. Y no trata como de, bueno, visita, entonces voy a caerle bien a la gente. No. Si no, yo lo doy todo, pero caigo como caigo. Sí, es verdad, mi amor. Y yo siento que eso también hace que nuestra unión sea muy cool. Porque somos muy opuestos en todo. Sí, total. Digamos, conviviendo juntos, nos hemos dado cuenta que quedamos opuestos, pero eso es opuesto. Así que nos unamos mucho y que ambos participemos del mundo del otro. Sí, que nos complementemos. Ajá, eso es cierto. Dijo, uy, Mauro dejó el canal de música por esto. Una lástima. No por eso se les decía menos sexy. Que puedan cumplir todos sus propósitos. Estos comentarios son los que a mí me gustan. Porque tira la crítica, dice, oiga. Pero por el otro lado le dicen a uno toda la buena onda. No es chévere porque tal vez yo leí ese comentario y me motiva a hacer el video que quiero hacer para subir al canal de música. No es que no me está diciendo nada malo. Como cuando alguien me dice, no cantas tan bien. ¿Yo qué hago? Pues estudio porque yo... Y yo le digo, disculpa. ¿Qué termina? ¿Ya? Bueno, el siguiente comentario dice, Todo muy lindo. Qué alegría que dan venido para aprender. Nada más como sugerencia, quizás sería bueno que en sus próximos viajes busquen mejores ángulos para mostrar lugares. No sé, un cursito por ahí. ¿Uy, historia o qué? Oh my God. Bueno. Buen comentario también, con buenas intenciones. Eso es lo que... Vale, lo que importa. Pero, no mentiras, pero no. Yo pues por si hago yo, estudié creación audiovisual. Y yo... No sé ser el mejor, pero yo estudié. ¿Qué pasa? Primero, nosotros dos nos grabamos, estudiamos lo que vamos a grabar y nos editamos y todo. Entonces, no es fácil cuando estás recorriendo un lugar, caminando, haciendo esfuerzo físico, hablando, pensando qué vas a decir. También tomarte el tiempo de sacar un buen plano porque no queda... no es tan fácil. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, una persona que nos gusta mucho, como hace sus videos, que es Juanpa Zurita, tiene un equipo de producción muy grande y se nota? Se nota en cuanto a la calidad de los videos, de las cámaras, de las luces, del guión. Entonces, es tener a alguien dedicado en la cámara, a alguien dedicado en el sonido. Y eso, ojalá lleguemos a algún punto así. Pero, mientras tanto, pues no podemos invertirle tantísimo dinero a eso. Si no, sería súper. Por ejemplo, en Perú, ustedes vieron cuando estuvimos en la montaña Los Siete Colores que fue muy difícil. Uno sacar la mano, la cámara, todo. O sea, eso no es como que doblar y hacer botellas, como dicen por ahí. Pero sí entendemos el comentario. Uno estando en esos lugares quisiera tener hasta un dron. Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Me gustaría que nuestros videos fueran más espectaculares, pero aún económicamente más posible. Bueno, una chica nos escribe. Pregunta, ¿han sentido que ha madurado su relación viviendo juntos y eso? ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir juntos y lo más chévere? ¿Qué si siento que madura nuestra relación? Obviamente, porque una cosa es vivir uno en el hotel mamá. Y luego ser novios. Y otra cosa es ya ser una pareja y vivir juntos y aprender del otro. Aprender qué es tener una relación, formar un hogar. Entonces, siento que sí ha madurado muchísimo y sigue creciendo cada día. ¿Qué es lo más difícil? Yo siento que lo más difícil es entrar a mediar, lo que les decía ahorita. Pero a la vez es lo retador, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, vamos a construir nuestro hogar. No sé, los momentos de los dos son diferentes ya. Es despertarnos, compartir, hacer el desayuno, hacer el almuerzo, ver una peli, como que todo cambia. Y es muy... ¿La dinámica? Sí. Como más los dos. Ya no hay que salir, ya uno de los dos no tiene que irse, sino es nuestro hogar. Entonces, eso para mí es lo maligno. Sí, yo estoy de acuerdo. Madurado mucho como pareja, se madura mucho y muy rápido. La misma intensidad, ¿no? Se está viendo unos de la mañana, en la tarde, hay que aprender a entenderse los tiempos, a respetar. Porque lo más fácil sería de verdad una pelea, volverla a una pelea. Y no, nosotros no hacemos eso. Aunque hay veces sí nos desbocamos como... Yo mando aquí. Pero eso da mucha madurez en muchos sentidos. Yo creo que individualmente también hemos madurado, pues por lo que decía Paulis. Yo creo que lo más retador es entender que uno ya no está solo. O sea, cada cual es un individuo que toma sus decisiones. Pero ahora las decisiones, en la plata, en los tiempos, en las cosas que se van a hacer, ya involucran o hay que tener en cuenta a otra persona, ¿no? Eso hace que uno cambie. Porque cuando uno está solo, dice, pues yo me gasto mi plata en lo que sea. Y lo que sea, si me están manteniendo, pues más fácil. Ahora ya no. Va cambiando el tipo de pensamiento. Me imagino que cuando uno tenga una familia más grande, pues aún cambia más. Y eso hace que uno adquiera como más responsabilidades. Bueno, estaba haciendo mucho frío afuera. Y yo ya no voy a ensuciar nada, creo. No, ya no. Unos comentarios que no habíamos respondido, porque pues no habíamos hecho este video hace mucho, vienen después de Navidad. Cuando nosotros repartimos regalos a nuestros amigos, empezaron a hacer una serie de comentarios que obviamente súper de mal gusto. Entonces dicen, a mí me encantó el video en general, pero el hecho de que no incluyan a Clarita y Jorge en el título del video, siento que es algo feo de su parte, que los excluyan porque no les daría la misma visibilidad. Y a todos gorritos, menos a Clarita, hasta yo me sentí incómodo. Vamos a ser muy claros con esa pregunta, para que los que se meten cucarachas en la cabeza y se arman... Videos. Ajá, no los tengan. Empecemos por lo primero. Que no metemos a Jorge y a Clarita en la miniatura. Y oiga, ojo que es bueno. No, en el título. En el título. Con ellos ya nos reímos de eso. Claramente es porque nosotros hacemos videos para una plataforma que califica el título, que califica la miniatura y lo recomienda a uno o no. Si Kika graba un video y salgo yo, no me va a poner. Ella hace todo el trabajo y su esfuerzo para que la gente que ve el video le interese el video. Entonces, ¿qué tal si salen 10 personas en el video? Uno tuviera que poner. Sale Juan, Pedro, Diego, Laura, Sofía. Entonces, claramente lo hacemos porque queremos tener más vistas. No decimos mentiras, no nos inventamos cosas. Queremos tener más vistas, queremos que al video le vaya mejor porque nos esforzamos en hacer un video. A Clarita las conocen algunos, a otros no la conocen. A Jorge los conocen uno, a otros no lo conocen. A mí me conocen unos, otros no me conocen. No es por otra cosa. Ahora, el otro punto. Primero, nosotros no tenemos obligación con ninguno de nuestros amigos en traer regalos. ¿Por qué? Ni con Erika, ni con Santi, ni con nadie. Porque los regalos es un esfuerzo económico, pero nosotros queríamos traerles algo. A todos los hombres les compramos gorrito y para niñas solo había un gorrito de niña y habían medias para niñas. Por esa razón decidimos traer un gorrito y unas medias. De pronto, la persona que hizo ese comentario no... No lo puede ver, no lo puede saber, ¿no? Y no lo sabría. Ahora, les voy a contar algo de casualidad porque esto no lo sabemos. Yo no conozco a Clarita tanto todavía. No somos tan buenos amigos como para decir, soy el mejor amigo o algo así. No finjamos. De tantos años, exacto. Clarita dijo, a mí me encantan las medias. Lo que más colecciono o lo que más tengo. Yo no sé cómo lo dijo, me encantan las medias. Así que por suerte, le pegamos. Pero como les decía, no es obligación. Lo primero que habíamos hecho era comprarles unas llamitas. Unas llamitas. Que era lo más económico porque daban cinco en tanto. Entonces compramos dos paquetes de esos para traerles algo. Pero después encontramos un lugar con gorritos económicos, muy bonitos, y aprovechamos para traerles. Si no hubiéramos tenido, de pronto le traes a Erika, a Santi y a Sebas, porque son amigos que, o sea, llevamos más tiempo conociendo, ¿sí? Pero no queríamos hacer eso, claramente. Ahora, no lo hacemos por el video, no lo hacemos por quedar bien con ustedes o con la persona que comenta, ni siquiera por quedar bien con ellos. Lo hacemos porque, nada más, cuando uno le trae a alguien, es porque se acordó de esa persona y quiso... ¿Será especial? Sí. Bueno, muchachos, terminamos esta sección. Nos gustaría que dejaran comentarios en este video, ya sean críticas, comentarios buenos, comentarios malos. Mauro, ¿por qué te ves tan viejo? Mauro, ¿por qué le pegas a Paulis? Mauro, ¿por qué lastimas con tus palabras a la humanidad? Paulis, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué no hablas rápido? Todo lo que quieran escribirlo, escríbanlo acá en este video porque estaremos reaccionando. Siempre con respeto, muchachos, siempre con respeto. Sonos la alarma, amor. Entonces, es hora de bañarnos. Así que me voy a bañar con el bizcochín, a sacarme toda la mugre, un peino y les mostramos el resultado. Muchachos, llevamos, bueno, llevo cuatro horas o cinco bañándome y no me cae el azul del cuerpo. Tengo los ojos rojos de toda la boca, me ha caído. El azul del pelo va por ahí, pero tengo hasta las bols azules. Soy un pitufo. ¿Sabe esto que ustedes pueden ver acá? Soy yo en todo mi cuerpo. Vamos a ponerles por acá la primera foto que nos tomamos cuando me voy a hacer un perroche. Adiós. Bueno, amigos, el tiempo ha llegado. ¡Mauro está listo! ¡El nuevo Mauro! ¡Sansarana! Combinamos, mi amor. Oigan, en serio que quede lleno de azul por todo lado. Me gustaría que fuera un poco más clarito, más celeste, como está acá al principio. Pero con las lavadas... Eso va a ir pasando. Oigan, escriban acá. Si les gusta, si no les gusta, qué color puede ser, qué color quieren, cómo nos vemos, combinamos. No, no combina entre mí, ¿no? No, no combina entre mí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este video, este video, nos vamos de viaje un día que nos invitaron a un lugar. Vamos a grabar vlog, vamos a grabar retos en el agua, vamos a grabar ver datos, vamos a grabar muchas cosas de ahí. Así que, de pronto nos vamos y nos quedamos dormidos todos, no se ven una o una, así que estén pendientes en nuestros Instagram, porque ahí sí vamos tú. Así que, no siendo más... ¡Nos vemos! Video a su lado.